García Luna, el juicio y las pruebas El pasado 21 de enero se llevó a cabo la segunda audiencia de Gen. García Luna, uno de los principales operadores de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. En la comparecencia ante la Corte de Nueva York, García Luna mantuvo su declaración de no culpabilidad ante los cargos de narcotráfico y por mentir a las autoridades estadounidenses. Fue así que el juez Brian Cogan dio un plazo de 30 días para que la Fiscalía de Estados Unidos presente las pruebas en contra de García Luna, a fin de llevarlas a la siguiente audiencia el próximo 2 de abril. Por otra parte, durante la audiencia también se dio a conocer que el abogado de García Luna es de oficio y fue asignado por la Corte neoyorquina, dado que el exfuncionario no pudo pagar uno luego de que sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades fueron decomisadas por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, tras el reclamo de la defensa del exsecretario de Seguridad sobre que no ha tenido acceso al expediente, el juez accedió a que César Castro, abogado de García Luna, pase más tiempo con su cliente, debido a que no ha tenido tiempo suficiente para armar una defensa porque el acusado está en presunto aislamiento, así como tampoco tiene contacto con su familia y solo es visitado por su defensor. Además, el llamado superpolicía se encuentra con garantía de testigo cooperante, lo que permitirá que presente pruebas sobre la información que tenía mientras era secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Pero dependerá de las pruebas, así como de sus declaraciones, la reducción de su sentencia. Entre tanto, la periodista Anabel Hernández aseveró que Luna mantenía reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y considera que el exsecretario de Seguridad Pública es una pieza clave para comprender la violencia en México, ya que es un individuo inmerso en el sistema.